Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, exactamente. Nuestro reloj indica 21 a 44 minutos. ¿Por qué marcó esta hora? Porque a esta hora ya está cerrado el puente ferrocarretero. El gobierno de Viedma informó que debido a las intensas lluvias, los arreglos temporales realizados en el puente ferrocarretero ya no están en condiciones de uso seguro. Como medida de precaución se ha decidido cerrar completamente el puente. Los nuevos trabajos de reparación comenzarán a la mayor velocidad posible. Piden disculpas desde el municipio de Viedma por las molestias ocasionadas y agradecen su comprensión. Piden circular con precaución utilizando el puente Basilio Villarino. Esto, repito, lo plantea la gente del municipio de Viedma. Había cuenta de que de ese sector del puente es donde tiene mayor complicación. Lo cierto es que el puente ferrocarretero ya está cerrado al tránsito vehicular. Para algunos que me están mandando saludos, que dicen que lo cerraron después del informe de Mapuchito Noticias, les decimos que más vale que lo cierren y no que estén las condiciones en que estaba, en virtud de lo complejo que era transitar por el lugar. Vamos a hacer desde aquí un llamado de atención, vamos a abrir una ventanita, como decimos habitualmente, y le vamos a recomendar a la municipalidad de Patagones que también tome cartas en el asunto, que no se hagan los distraídos, que no miren para otro lado, porque el puente ferrocarretero también está con serios problemas del lado de Patagones en el acceso a Viedma. Quizás no tanto como en Viedma, pero ya tiene problemas. Y por otro lado, ya que lo van a cerrar, que también tomen de vida nota cómo está el interior del piso del puente. Es decir, cuando uno ya transita sobre el puente también hay serias complicaciones. Uno va eligiendo por momentos por dónde poder transitar, cuando viene el auto de frente se complica de sobremanera. O te encontrás con gente que lo cruza con cierto temor por el estado de protección que tiene ciertos sectores en las vías y también genera complicaciones. Así que, ya que lo van a cerrar, que aprovechen, trabajen en conjunto por una vez en la vida, que tengan un hecho comarcal, que trabajen en conjunto y que le den una reparación medianamente importante. Tampoco le vamos a pedir que hagan un puente nuevo, pero que por lo menos lo reparen de la mejor manera posible. Ustedes recuerden que el paso del tren y el tren patagónico, lo hemos hablado con Daniel García hace algún tiempo nomás, y él ha dicho que ellos preservan del puente la parte de las vías férreas. Por eso cuando se levantan esos trozos de hierro que están al lado de las vías, ellos van con una moladora y lo cortan. Bueno, los municipios, y también se podría hacer un poco cargo de vialidad nacional o quien corresponda, entre todos poner el mayor de los esfuerzos para, si va a estar cerrado por unos días, hacer el mejor trabajo posible. Pero repito, remarco y puntualizo. A esta altura de la noche, el puente ya está cerrado al tránsito vehicular.